Ahora nos vamos a Los Ángeles, donde se encienden las protestas que exigen la renuncia de todos los concejales envueltos en el escándalo racista de su consejo municipal. Esto sucede mientras una nueva revelación del periódico LA Times saca a la luz que la funcionaria electa, Nuri Martínez, habría hecho comentarios vulgares sobre las comunidades judía y armenia. Martínez, que ya había dejado su cargo como presidenta del consejo, pidió el martes una licencia para ausentarse de su puesto como concejal de la ciudad. A esta tormenta política se refirió el presidente Biden también, quien se sumó a las voces que piden la dimisión de todos los involucrados en esta situación.